Registro de diseños de patrones escénicos En este registro de diseños de patrones escénicos podemos ubicarnos en el cuadro observando dónde se encuentra el público y dónde se encuentra el fondo del escenario. Aquí mostramos las abreviaturas AB abajo, ARR arriba, D derecho, I izquierdo, C centro, E esquina. Podemos observar los siguientes símbolos. X1 y X2 igual se encuentran de frente al público, X1 igual posesionado en derecha arriba, X2 igual posesionado en izquierda arriba. X1 y X2 igual realizan un twist para llegar a centro arriba. X1 y X2 igual se trasladan haciendo CCQ y Chenet en línea recta hacia llegar a centro abajo. X1 y X2 igual al llegar ambos a centro abajo posesionados realizan un fan kick, una piruette y un hitch kick. X1 igual queda mirando hacia la esquina E2 y X2 igual queda mirando hacia la esquina E3. X1 y X2 igual realizan un cruce para luego salir de escena haciendo un chassé y un YT hacia la esquina E1 y E2 respectivamente. X1 y X2 igual pertenece 15 minutos. Entrada a la escena en chassez 01 igual entra en línea recta desde izquierda arriba hasta centro arriba para luego trasladarse a centro X3 y X4 igual entran desde el público para colocarse en posición X3 queda en izquierda arriba y X4 queda derecha arriba X3, 01 y X4 igual quedan posesionados en triángulo mirando hacia el E2 Caminando se posesionen en una diagonal quedando X3 en izquierda abajo 01 en centro y X4 en derecha arriba De aquí realizan un cambio de Barrel Turns comenzando desde X4 hasta X3 Realizan una secuencia final para irse hacia el fondo del escenario y salir en Freestyles Seguida 3 Gracias por ver el video. 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 Al levantarse realizan un piquen turnant sobre su puesto para quedar mirando hacia la izquierda con el cuerpo de perfil al público. Luego de esto se giran hacia la derecha y sale de escena corriendo en una línea recta hacia E4. Gracias por ver el video. Comienza mirando al público posesionados en centro. De aquí realizan unos pequeños kick y pa de bure para luego cambiar de puesto haciendo un slide quedando 0.5 en derecha y X5 en izquierda. X5 y 0.5 quedan en centro realizando una serie de giros agarrados de las manos para luego trasladarse haciendo chassé en una diagonal de espalda al público hasta quedar en derecha arriba. 0.5 y X5 igual quedan en derecha arriba y realizan box cambiando de posiciones. Luego ambos se desplazan en una diagonal hasta la izquierda. 0.5 y X5 quedan en centro del escenario ambos mirándose mientras realizan la pose final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!